Escandalosa, todos me dicen que soy, escandalosa, muy atrevida yo voy, escandalosa, y quiero ser como soy, escandalosa, ueo, 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 ueo. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Acosados, el programa que cada día, cada semana están siguiendo ustedes para ver, informarse y saber un poquito más de todas nuestras invitadas transformistas en esta primera temporada, invitadas para ser acosadas por ellos. Y vamos a presentarla a ella, una mujer espectacular, 90, 60, 90 dicen las medidas, aunque yo creo que de cintura es un poquito menos, yo creo que un poquito menos, porque compartimos incluso algunos por ser, que ya ninguno de los ojos nos queda, pero hemos compartido por ser. Ella es la emperatriz de la belleza, sin lugar a dudas, duela la que le duela, una de las más bellas de las transformistas de nuestro país, elegante, un corta desfilado, junto a grandes modelos en pasarelas, con chicas, mujeres 100%, y ella ha pasado obviamente con gloria y majestad. Saludemos con un gran aplauso a la señorita, Arianda Sodi. Hola a todos, muchas gracias por invitarme, estoy un poquito nerviosa, me siento de verdad acosada por cuatro hombres, ay nunca me había pasado en la vida, tener a cuatro hombres pendientes, pero pendientes, pendientes a mí. Qué nervios, pero qué ritual. Van a haber cuatro rondas de preguntas. La primera, preguntas de calentamiento, donde cada uno de nuestros acosadores, te harán una pregunta con desarrollo, para que tú puedas explayarte, explicarnos también tu respuesta y todo eso, y ellos también pueden ir contrapreguntando. ¿Estás dispuesto a jugar? Rehecho, sí. Bueno, entonces iniciamos el juego de acosados con Arianda Sodi, y nuestra primera pregunta la formulará Marco Antonio. Sin duda, tú eres una de las transformistas más bellas de nuestro medio. Bueno, es mi opinión, al menos. Hace unos años atrás, yo una vez te llamé por teléfono, todavía no trabajábamos juntos, y te invité a que fuéramos a un concurso, ¿cierto? A mi universo, y cuando veníamos de vuelta, yo te dije que hoy iba a cambiar un poco tu vida. Y cuando llegamos acá, a mí me llamó Julio César Rodríguez para invitarte a un programa. ¿Cómo cambió tu vida, cómo ha sido tu carrera durante todo este tiempo? ¿En qué ha evolucionado Arianda Sodi? Uy, ha evolucionado muchísimo porque son más de 15 años, entonces el tiempo no pasa en vano. Creo que he evolucionado como personaje, como físicamente también, porque me he hecho bastantes intervenciones. Cuando volvimos y tú me dijiste eso, yo lo esperaba, porque siempre esperé que mi personaje fuera un personaje fuerte y llegar algún día a estar en los mejores escenarios de Chile. Pero si no hubiera quedado este personaje, no hubiera tenido ganas ni fuerza para hacerlo. Entonces estaba preparada y jamás pensé que iba a pasar tan rápido porque yo empecé con Arianda un año más o menos aproximadamente, que participé en todos los concursos que existían, en todos los Misses, en ninguno gané. Y fue alrededor de un año que estuve participando, trabajando en Queen, después en Príncipe, cuando hacía un choc en esos tiempos. Y después Fausto, fue todo súper, súper rápido. Pero fue rico, yo lo esperaba, esperaba que fuera rápido porque tenía muchas ganas de mostrarme y de mostrarle a la gente este personaje que te conectió. Yo te conozco de chiquitita, nos hemos topado en algunas partes, hemos compartido poco, pero algo sé de ti. Una de esas cosas que me llamó la atención es que si la relación que te mantuviste con otro transformista, que voy a dar el nombre para que te lo digan, que no me mojo el potito, Sabrina Donner, ¿fue cierta o fue un tongo solamente por el real? No, fue mentira. Fue mentira porque siempre fuimos súper amigos e inventamos eso para generar algo, para divertirnos. ¿Una huella de backstage? Claro, una huella de backstage y para que la Sabrina también sea un poco conocida porque yo era más conocido que él. Entonces él estaba como recién partiendo en esto de los reality y le servía mucho. Y a mí también me servía porque me nombraban y la gente comentaba el tema. Más encima vivíamos juntos, entonces todo el mundo pensaba que era cierto. Así que lo hicimos muy bien, supimos mentirle de todo el mundo. ¿Pero en realidad nunca pasó nada? Nunca pasó nada. Pasaron cosas que igual hicimos tríos, cuartetos y tuvimos en grupos cosas sexuales, pero nunca tuvimos él y yo algo más allá que un beso. Ah, no sé. Digamos, fue un amiguito de Pasaita. Amiguitos, amiguitos. Ah. ¿La belleza te ha jugado algo en contra? Sí, me ha jugado en contra porque la gente te estigmatiza mucho por la imagen y piensan que uno no tiene talento. Dicen, ay, es solamente bonita y todo. Pero creo que lo he demostrado en los años que llevo trabajando en todos los lugares. No solamente haciendo personajes bonitos ni haciéndome la bonita, sino que he aprendido a bailar, he aprendido a hacer humor, he aprendido también a animar. Así que actuar, porque también me gusta mucho actuar. Y creo que eso después cuando la gente te ve tanto tiempo, la parte de la estética pasa un poco de lado, pero a la gente igual le gusta mucho que uno se cuide y que se vea bien. Y creo que es mil fuerte también. Sí, lo has logrado. Bueno, yo te he visto en toda tu evolución y creo que cada día nos sorprende. Como público también yo creo que siempre haces cosas muy lindas. Sí, es la idea, sorprender y también evolucionar y mantenerse vigente también. No quedarse estancado haciendo lo mismo. Porque, por ejemplo, yo partí creyéndome en la Thalía, aunque siempre supe que no me parecía, pero me gustaba mucho. Y de hecho mi nombre está inspirado en ella. De chico la veía y siempre quise ser como ella porque la encuentro como una Barbie humana. Y después de... No me quise quedar como estancado siendo el doble de Thalía, sino que también ahora juego con Kylie Minow, con Gloria Trevi, que me encantan, son diosa. Y tienen ocasiones que me super identifican. Y bien logrados también. Arianda, hace algunos años atrás sufriste un grave accidente. Estabas patinando en un cerro acá de la ciudad de Santiago. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? ¿Cómo lo superaste? ¿Qué aprendiste de esa pasión? Hoy, esta pregunta me paró. Pasaron muchas cosas malas porque estuve seis meses sin trabajar en una cama, sin poder hacer nada. Es terrible que... No poder ir al baño, no poder bañarte, que lo haga alguien, que lo haga como sin gana. Porque los enfermeros trabajan en eso. Entonces, como que van, te limpian un poco y se van. Claro. Y es como igual... Triste. Triste. Triste, pero también me sirvió para sentir el cariño de muchas personas. Mis amigos estuvieron ahí siempre. Mi familia también. Y yo creo que estaba pasando por un momento que me sentía como muy libre, muy... Muy como fuerte. Y este accidente me sirvió para aterrizar y darme cuenta que de repente uno necesita igual el cariño, el amor, la cercanía de los amigos y de la familia. Y creo que eso es lo que más rescato de ese tiempo. Pero fue muy duro, muy triste. Pasé también Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños. Ahí hospitalizado. Después no podía mover el brazo. Tuve que operar el brazo para poder volver a recuperar la fuerza. Ir al gimnasio también, porque antes hacía muchas cosas en los escenarios. Podía hacer baile en el caño, que parece que necesitaría mucha fuerza. Y después del accidente me costaba mucho, porque no tenía fuerza en el brazo. Lo bueno es que no quedé con secuelas graves neurológicas. Porque me fracturé el cráneo en tres partes. Y estuve como al borde de la muerte. Pero yo se posteaba, nunca me iba a morir. Todavía no era el mismo momento. Así que creo que rescato lo positivo. Trato de no acordarme de las cosas malas. Pero uno aprende de las cosas malas y de las cosas buenas que pasan en la vida, por lo menos. Tú siendo una exponente femenina en el ambiente gay. O sea, la figura femenina que la lleva, la más linda para mi gusto, por lo menos. ¿Has pensado en algún minuto intervenirte y ser una chica trans? No. Nunca. Nunca. Creo que es una pregunta que siempre me hacen. Y es una duda que mucha gente tiene también. Porque, claro, me gustan mucho las intervenciones para verme bien de Arianda. Pero también para verme bien de hombre. También es difícil igual compatibilizar un poco las dos cosas. Pero hacer un cambio así, tan drástico, nunca me he sentido mujer 100%. Y aparte, si quisiera ser una mujer 100%, me gustaría ser así como estoy ahora, superproducida. Entonces sería muy difícil andar así por la vida, sobre todo aquí en Chile. Y es muy mal mirado el mundo trans. Ahora ya no es tanto, pero no. No, no solamente porque sea mal mirado, no. Sino que porque nunca me sentí mujer. Siempre me gustó estar en el escenario y hacer un personaje. Y que después del escenario, cuando las luces se apagan, cambiarme a ser un chico comunicador. Hablas de tus operaciones, tus intervenciones para mejorar tu imagen de Arianda. Que la has logrado completamente porque eres una de las más hermosas. Pero cuando Arianda termina de hacer el show y aparece Ariel, ¿Es complicado, por ejemplo, conocer a alguien y que vean tu cuerpo que ha sido como intervenido siendo Ariel? No, no, no es difícil. Yo creo que es más difícil que la gente me conozca y se acerque por mi personalidad. Porque soy como que, no sé, medio distante. De repente cuando no me importa algo, como que no estoy ni ahí, ¿no? No me entrego mucho porque también, bueno, he tenido las relaciones que tuve fueron la mayoría larga. Y ahora como que ya le perdí el amor al amor. Ya como que no creo en el amor como cuando era niño. Menos en el ambiente gay. Es muy difícil encontrar una pareja que sea leal, fiel y que sea compañero y que te apañe en todas. Más cuando uno es transformista. Cuando estoy de hombre no me veo tan femenino sin ropa. Y diré, porque voy al gimnasio también como para no verme tan mal, tan femenino. Siempre tuve la suerte de ser delgado. Entonces, si no me he cubido la alimentación adelgazo mucho, muy fácil, muy rápido. Entonces, no me gusta verme de hombre tan flaquito. Entonces, para que voy al gimnasio para cuidarme y verme bien más de hombre que de mujer. Porque de mujer ya hay trucos, ya, no sé, con las cosas de la cara ya están hechas. Las intervenciones de la cara, que, o sea, metacril, botox, ácido hialurónico, eso. Ah, y también hay mucha gente que de repente no dice la que anda esta operada entera. Pero la gente no sabe la diferencia entre una operación y una intervención. Y a mí me da mucha risa porque ahí muestran lo básico y lo poco informados que están sobre el tema. Y siempre me gusta decirle a la gente cuál es la diferencia. La diferencia de una operación es que uno entra al pabellón y te pone en cirugía. Tengo una anestesia general y te pega. Yo tengo tres cirugías. Una es la nariz, una la otoplastía, que son las orejas. Que siempre las encontré como que las tenía muy por fuera. Pero eso nunca me molestó de arianda porque con los pelos no se nota. Como que me molestaba de hombre. Porque yo tengo como la cara muy chiquita. Y la tercera es la cirugía que me hicieron en el brazo. Claro, fue como ya más de médica que estética. Y las otras intervenciones en la cara son intervenciones. Que te las hacen ambulatoriamente. Y te sentas y te pinchan. Y después te dan también los colores. Bueno, aclaro de las cirugías y las intervenciones. Porque, bueno, yo te entiendo. Tú también sabes la que salta. Yo que se ve no te pregunto. Exactamente. ¿Te arrepientes de alguna intervención que te hiciste que quizás no fue el resultado mejor? No. Sin ninguna. Todas han quedado como yo, querido. Y si hay alguien que le molesta alguna. Porque me pasó en The Switch 2. Que esta tonta fea. Que me da algo. Que se llama Candice Rowe. Me dijo que yo era feo de hombre y de mujer. Y que todas mis cirugías eran feas. Y yo le dije, mi amor, míres al espejo. Y de segunda, yo no me daba las cirugías para que a la gente le guste las hago. Las intervenciones las hago para yo mirarme en el espejo y sentirme bien y feliz con lo que he logrado. ¿Y a ti te estás arrepentido tú de alguna? De ninguna. Y me pasa exactamente lo mismo de ella. No es para que la gente me vea y me diga, ah, te operaste, que haces bonito, que intervención, no sé qué. Sino que no lo hace para uno sentirse más seguro muchas veces. Bueno, ya hicimos esta ronda de preguntas de calentamiento. Y ahora vienen las preguntas al hueso. Y te preguntarán cada una de ellas unas preguntas así como terribles. En algunos casos. Pero hoy día noto que están como relajados. Deben estar embolados seguramente aquí con tu belleza. Deben estar así. Ojalá que sirva de algo. Lo tomaste. Exacto. Bueno, y vamos con las preguntas al hueso. Y el primer acosador es Mar Fontón. Ahí anda. Bueno, tú eres parte de esta familia. Se te quiere de la misma manera. Y a veces no voy a decir hija ni nada de eso. No es el caso. Pero somos una familia. Y a veces uno tiende a preocuparse un poco de las personas a las que te rodee, con las que tú tienes algún vínculo. No creo, no somos así íntimos porque tú eres muy hermética. Acá cuesta llegar a ti. Pero he visto en más de alguna oportunidad que tú te vinculas con un grupo de gente que me imagino por lo que uno ve. Porque yo llevo en la noche 30 años casi. Y uno sabe quién es quién. Y he visto, por ejemplo, de repente que tú estás vinculada con gente que a lo mejor consume algún tipo de droga. Quiero preguntarte si tú lo haces, por qué, si quieres evadir alguna cosa, algún problema que te provoca molestia. Nunca te lo he querido preguntar por qué, pero estamos en esto jugando un poco y quisiera que me contestaras. Mira, consumí marihuana mucho tiempo cuando era chico de pendejo. Cuando valía 500 pesos. Imagínate, hace mucho tiempo. Y fume mucho, 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 mucho. Y después ya me aburrí. Porque, sobre todo en los lugares públicos, me sentía como mal. Como que sentía que la gente me miraba feo y andaba muy pendiente de eso. Me daba ganas de irme para la casa. Y que fue a estar como con una droga y estar solo en la casa que fume. Y daba ganas de hacer el aseo, no sé. No sé, de coser alguna cosa de la aseo. Y dejé de fumar marihuana porque sentía que no había ningún aporte. Y ahora mi única droga favorita es el alcohol. Bueno, que no es droga, pero tampoco lo hago por evadir ni nada. Sino que me gusta estar así como más alegre. Como que uno está más entregado. Sobre todo cuando está ahí en un lugar como las discos. Que después del show ya están la mayoría ebrios. Estar como más en su sintonía. Y de repente van a tomar las cosas tan en serio. Porque de repente hay gente desubicada. Que te bota los tragos. Y yo soy súper enojona. O sea, enojona. Me bota en el trago y me carga. Me empujan y me carga. Yo trato de ser súper respetuosa. Para que me respeten. Entonces, cuando pasan esas cosas. Como que me da el odio. Y me dan unas ganas de pegarle a la gente. Para que se pongan en su lugar. Me sale como el macho que llevo en el alma. En cambio, si me tomo un trago. Ando como más así, pioli. Más tranqui. Como que, bueno, si me bota en un trago. Me da el odio. Mi cara siempre lo demuestra. Pero respiro y cuento hasta 10. Y hago como que aquí nada ha pasado. ¿Pero el trago es algo social? ¿O ya es más allá que llega de tu casa? ¿O despierta y te tomas y tú...? No, solamente aquí, en los lugares donde te voy. Solo a eso le considerarías droga. Siempre después del show. Porque me gusta estar en el escenario con mis cinco sentidos bien. Porque si no, yo estoy media dispersa. O me equivoco con la poligrafía. O me equivoco mirando las luces. O de repente veo a alguien en el público. Que me llama la atención y como que me voy. Entonces prefiero estar con mis cinco sentidos para hacerlo lo mejor posible. Y que la gente me vea digna y recente. Porque este va a tener un escenario muerta de curado. Muy droga. O sea, muy droga. Yo sé que viví con tu abuelita. Sí. O vivía. Me imagino que está vivía todavía. ¿Qué es la relación que tiene más con tu hermana? ¿Qué pasa con la Arianda? ¿Y qué pasa con el Ariel con su papá? Cuando somos de Santiago, somos de Santiago. No hay relación. ¿Quién te rechazan? ¿Qué pasa? Mi papá se murió cuando yo era súper chico. Entonces no hay ninguna relación porque ni siquiera me acuerdo de muchas instancias con él porque era rechico. Mi mamá vive en la reina acá en Santiago con su otro hijo porque ella hizo otra familia después se volvió a casar. Y yo me quedé viviendo con mi abuela de ahí en adelante. Tengo una súper buena relación con mi mamá. En The Switch 1, o sea, claro, en The Switch 1, hicieron ver a la gente que había un problema ahí o que no nos veíamos o que teníamos alguna distancia. Una distancia obvia porque no vivimos cerca, no vivimos juntos, pero hay un cariño, un amor, un respeto y ves que podemos nos vemos. Igual es difícil porque yo trabajo los fines de semana y todo el día quiero puro dormir o preocuparme de los ensayos, de los vestuarios. Entonces me cuesta mucho tener el tiempo que justo son los días que ella tiene libre para estar con sus hijos. Aparte tiene otros hijos que son más chicos y yo creo que ellos necesitan mucho más que yo. Yo soy una persona adulta, pero no tengo ninguna, ningún rechazo, nunca por suerte. Me da mucha pena la gente que la familia te rechaza porque es lo más importante, el pilar fundamental en la vida de las personas, en la familia. Y por suerte que yo tuve la suerte de tener a muchas mujeres que me amaron y me quisieron porque todas son mujeres. Mis tías, mi hermana, mi abuela, mi abuela se murió, mi mamá, entonces me rodeo de puras mujeres. Y siempre fui el regalón y el consentido de chico. Yo creo que por eso sigo viviendo con mi abuela porque ella me atiende todos los días. Siempre está preocupada de mí y el día que ya no esté yo creo que no sé, se me va a dar algún mal mundo. No quiero ni pensar. No quiero ni ponerme en esa circunstancia. ¿Pero tú sabes que eso va a pasar? ¿Qué es que la tiene tu abuelita? Tiene 81. Pero está parada como un roble. Hemos visto en televisión muchas veces, por nombrar alguno cuánto vale el show, Animal Nocturno, The Switch 1, ahora actualmente The Switch 2. ¿Por qué sientes que es una lucha constante para ti demostrar que estás ahí por tu talento y no por tu belleza? Es difícil porque cuando las primeras veces que empecé a estar en televisión fue a mostrar la belleza. Porque si la primera vez que estuve en televisión fue para los del mismo universo cuando me entrevistaron porque estuve en un universo de segunda. Entonces tenía que hablar de la imagen y de la belleza. Después del cuanto vale el show ya fue como más mostrar un poco lo que uno hacía. Pero estoy seguro que si hubiera ido otra fea, que no se hubiera visto bien, para las pantallas, sobre todo en esos tiempos, no hubiera quedado. Creo que también eso me sirve muchísimo. Me abrió muchas puertas el tener una imagen femenina bastante decente y televisivamente correcta. Quiero saber qué significa tu abuelita para ti y qué relación tiene con Ariadna Zodi. Bueno, mi abuela significa para mí todo. De hecho yo creo que me mimaba más que mi mamá. Mi tía también me mimaba mucho. Pero aprendí muchísimo de ella, su fortaleza. Es una mujer muy fuerte que tuvo una infancia súper difícil. Y eso me ayudó a mí para ser hoy día la persona que soy. Fuerte y que no le tengo miedo a nada ni a nadie. Es el pilar fundamental. Ella me enseñó los valores. Me retaba cuando me cortaba mal. Porque mi mamá siempre estuvo presente pero mi mamá no era tan aprehensiva ni tan... Tan estricta ni drástica como mi abuela. Mi abuela es campesina entonces ella es como un macho. Y entonces es el pilar fundamental en mi vida. Todo lo que soy es gracias a ella como persona y como personaje también porque aprendí muchísimo. Ella cuando era joven era muy femenina y le encantaba usar un taco gigante independiente que trabajaba. Tenía una parcela y trabajaba en el campo cosechando cosas. Después cuando tenía que salir a hacer sus trámites ella producía pero no como nadie. Porque era ver a dos personas diferentes y de ahí como que me llamaba la atención ese cambio. Esa transformación de estar en la casa con botas de agua para estar ahí en la tierra. Y después ser una mujer, una dama femenina con sombreros, con gafas, con tacos gigantes. ¿Qué opina ella de Arianda Azoy? De hecho me ponía esos tacos cuando era chico que iba a hacerme la mujer. Porque eran soñados. Le decía no podía entender cómo podía caminar con esos zapatos. Y lo hacía súper bien. Entonces aprendí muchísimo de ella en los dos sentidos. Como personaje y como persona. Bueno Arianda, ahora ha llegado un momento también que no es complejo. Es complicado. Pero aquí no te va a complicar. Porque ya sabemos, hemos indagado un poco cómo es Arianda. No tiene miedo a nadie ni a nada. Así que no vas a tener miedo de mirar a esa cámara de frente. Y decir lo peor que piensas de cada persona o personaje que te van a nombrar nuestros acosadores. Iniciamos con Marco Antonio. Bueno, siguiendo un poco con la belleza. Fernanda Brown. Fernanda Brown, lo malo que encuentro es que no se decide nunca si va a ser trans o va a ser transformista. Trans me refiero a si se va a poner pechos alguna vez en la vida. Ella siempre se jacta de que tiene mucha plata, muchos eventos, que gana mucho dinero. Y si ganas tanta plata, ¿por qué no te pones pechos de una vez? ¿Y por qué no te operas ese mentón tan cuadrado y tan de hombres feo que tienes? Eso es lo que me parece. Eso es lo que es lo malo. Que no decide para dónde va su vida. Alejandro Abates. Sabino Duane. Es muy intensa emocionalmente. Como que cualquier cosa le baja el odio y se va como a los golpes. Como que de repente no tiene un poco de educación para enfrentar algunos percances con personas. Al tiro se va a las manos. Me encuentro que es tan como del año uno eso de pelearse. Creo que la mejor pelea que puede existir es con vocabulario. Y eso le falta. Alberto. Francisca del Solar. Francisca del Solar. Lo malo es que es muy llorona. Anda llorando siempre en los antros. Y creo que le pasa mucho por el alcohol. Porque se toma unos tragos y se pone a llorar a cada rato. Si yo pienso en mi casa cuando estoy sobrio y me doy cuenta que el alcohol me hace hacer cosas que no corresponden y que no corresponden para los lugares. Porque obviamente uno si uno quiere llorar pues llorar en tu casa o con amigos de verdad. Pero estar en una disco o en un bar llorando como las tontas encuentro que no suma, que resta. Y también contarle sus penas a cualquier persona. Creo que eso es lo malo que tiene La Pancha. Que es muy llorona y cuenta muchas cosas que de repente a la gente ni le importan. Y se entrega mucho con personas que no están ni ahí de verdad. Michel, Nicole Wolf, Tierra. Lo malo, tiene tantas cosas malas que soy malo. Le encuentro todo malo. Malo es una persona muy mala. Muy falsa. Como imagen lo encuentro seco. Es espectacular. Siempre impecable. Fomen en el escenario. Si no tuviera cinco bailarines que son las bailarines que lleva para todas partes. Porque son los que hacen la coreografía que ya tienen montada hace 500 años. No brillaría sola en un escenario. Yo creo que si me la ponen a ella sola haciendo un lip-sync. Me la como con pelucas, zapatos, maquillaje y todos sus brillos. Pobre de patrón. Encuentro que es mala persona y es falsa y a todo el mundo le tira mierda por detrás. Creo que no es franca, no es honesta, no es directo. Y eso de repente como que le resta más que le suma. Marco. Siguiendo con la belleza. Victoria Infantini. Victoria Infantini, pues no, la conozco mucho. Lo malo es que se queda pegada con lo del ser reina. Todos sabemos que se ve espectacular, estupendo y todo. Pero no se produce de repente sus ropas que es como muy como de trans, como de chica para ir al molo, para ir a comprar el pan. Si no, ella se produce solamente cuando está de reina con ese vestido de noche y eso. Creo que eso es lo malo que tiene, que se queda muy estancada en el Miss. Alejandro. Julio Moretti. Julio, otro malo. Hola, Julio de la Juacha Seca. Una linda persona, entonces como que no sé que es que malo puede tener. Ah, malo que se crea Thalía y que se crea personaje bonito porque no le toma. O sea, ella tiene que hacer cosas cómicas porque tiene cara y yo la conocía haciendo coreógrafo acá en Fausto y haciendo muchas cosas cómicas por la Catiusta y ahí lo encontraba seco. Después que se crea la bonita, creo que no le toma. Así que ni Thalía, ni Gloria Trevi, ni ninguna bonita. Tenía que hacer pura bien. Al verso. Sofía Camara. Sofía Camara. Lo malo que es muy... Es muy... Muy exagerada para todo. Los movimientos, sus gestos, su look, su todo. Desde su voz de pito, su forma de hablar, es muy como un payaso. Y no me gusta mucho eso. Aparte que él es grande, entonces es feo que de repente sea tan exagerada en los movimientos. Y está bien que de repente quiera mostrar que baila y que tiene técnica, pero no se ve femenino. ¿Micha? ¿Yoyi? ¿Yoyi? Ay, una vez le dije el checo pete con peluca en un intruso o en un programa de farándula y se indignó. Creo que le falta eso, como aprender a jugar un poco en televisión. Yo debería haber aprovechado que la nombré y haber dicho cualquier tontera, pero no. Se lo echó como a lo personal y se sintió ofendida. Yo encuentro que el checo pete con peluca no es malo porque el checo pete es súper famoso y la yoji no es nadie. Bueno, Ariadna, muchas gracias por haber estado acá en este programa. Espero que te haya sentido bien. Sé que no es fácil estar ahí en ese lugar. Es como un poquito incómodo estar acá acosada por estos cuatro hombres. Pero tú, como estás acostumbrada, estás rodeada de hombres bellos, ¿qué te ibas a faltar? Me desparé estos cuatro. ¿Y es que me desparé estos cuatro? Digo yo. Bueno, y aquí se paran nuestros acosadores porque te tenemos unos regalitos, obviamente, antes de despedirte. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, me encanta! Que estamos terminando así otro programa de acosados. Gracias, Marco, gracias, Michel, Alberto, Alejandro, como siempre. Y Ariadna, ahí tenés la cámara para despedirte del público. Muchas gracias, lo pasé muy bien. Me encanta responder preguntas así la gente conoce un poco más del personaje y de la persona que hay detrás. Ojalá que como a usted, me les gusta, me da exactamente lo mismo. Los quiero igual. Chao, chao. Nos vemos en otro programa. Les despido, un beso y un abrazo. Un hombre. Morín Yulau. Chao, chao. Chao, chao.